Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sequía, mi verín, che vi Sequía, mi verín, che vi Vagalelegi na chelunni ki Na kata Sequía, mi verín, che vi Vagalelegi na chelunni ki Na kata Sequía, mi verín, che vi Nini 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 Sagiya, vivararintan Maldipolala, manasadachikin PINLA DOLI VIECHE VENA MALLIPOOLA MANAS DOLCI PINLA DOLI VIECHE VENA CALU VARUNINI VILU GULUNA SARASANA SARDAALU TTEERUNANI SAKYYA VIVARUNNU CHAVAY VADALERIGINA CHELUNNIKI NAKATA SAKYYA VIVARUNNU CHAVAY PINLA DOLI VIECHE VIVARUNNU CHAVAY PINLA DOLI VIVARUNNU CHGAZTA Gracias.